Felicidades a Daniela Orellana desde Juticalpa o Lancho de parte de su familia que la quiere mucho y le desea muchos, pero muchos años más. En este día tan especial queremos felicitarte a ti por estar arribando a un año más de vida. Que Dios te bendiga, es el deseo de toda tu familia que te ama mucho. Feliz cumpleaños hoy en este día tan especial a la niña hermosa Saori. Que Dios te bendiga y que tus sueños y anhelos se cumplan, es el deseo de toda tu familia. Hoy queremos felicitar a Ariel Gómez que hoy cumple 28 años de edad de parte de su familia que lo quiere mucho. Damos gracias a Dios por un año más de vida para nuestra grandiosa madre Lilian Méndez, ya que hoy está cumpliendo años, que Dios la bendiga y que le dé más años de vida son los deseos de sus hijos, nietos y demás familiares, la queremos mucho, que tenga usted un feliz cumpleaños. De parte de sus padres y su hermano saludamos en este día muy especial a la princesa de la casa, Kaylee Jumeidy Escobar, que Dios la bendiga siempre y que cumpla muchos años más de vida, hasta la colonia Ramón Amacha Amador. Hoy queremos felicitar a esta personita tan especial, que está arribando a un año más de vida de parte de tus padres y hermanos Nelson y Sandro Sevilla Matamoros, estás arribando a tus 10 años de vida, es por ello que todos se unen para felicitarte. De parte de toda la familia queremos saludar a la bellísima Stephanie Larisa Alvarado Calix, por estar cumpliendo 19 años de vida, que el Señor le siga regalando muchos años más y llenos de éxito y bendiciones para ti. Mil bendiciones para mi pequeña princesa Andrea Karina Amador, ya que está cumpliendo 4 añitos de vida. Con todo el amor del mundo le saludamos y felicitamos de tu abuela María Luisa y de tu madre Karina Izaguirre, sus tías y tío. Feliz cumpleaños Andrea, que lo pases bonito. En este día tan especial queremos felicitar al niño más hermoso, que en estos dos años que cumple, ha llenado a la familia con grandes alegrías. Le queremos felicitar y mandar un gran saludo allá, hasta Guatemala, a Sergio Alberto. Lo quieren mucho sus padres, sus abuelos, tíos, sus primas. Felicidades para ti. Hoy queremos felicitar hasta la colonia Zapote Centro a María Elena Palacios. Hoy por ser su cumpleaños, que Dios derrame muchas bendiciones y le dé más años de vida en este día tan especial, de parte de su madre, su esposo, hermanos, hijos y demás familiares. En este día tan especial queremos felicitar a la mejor tía del universo por estar cumpliendo años en este día tan especial, que Dios me la bendiga y que la pase de maravilla, de parte de su sobrina, sus nietos y sus hijos, que la aman muchísimo. Feliz cumpleaños para usted. En este día tan especial damos gracias a Dios, ya que esta de cumpleaños es hermosa niña Aileen Lorena Álvarez. Deseamos que nuestro Dios le regale muchísimos años más y la guarde siempre. Felicidades en tus siete añitos de parte de toda tu familia que te quiere mucho, en especial de tu tía Cindy y tus primitas. Hasta la flor del campo, que la pases de lo mejor. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!